y la lencería que tiene puesta y te cómelo la lencería que tiene puesta y te cómelo buena noche mi gente wow acabándome a levantar señores con una buena nueva bienvenido a las informaciones de eso sobre también sí señores en este momento voy a hablarles de la alfa están contentos los fanáticos de la alfa y también lo del mayor ya que el alfa se ve que ha aceptado el reto del mayor o sea me explico en los eeuu antes del mayor alfa subir ayer new york salió un artículo en los medios donde el artículo hablaba que la alfa se negaba supuestamente rotundamente a tener un enfrentamiento con el mayor tarima tarima o sea a presentarse en un mismo escenario en la ciudad de new york parece que el alfa pensó y analizó y se llevó de mi consejo de que me tiera mano que aceptara que él tiene su talento y es duro el público de los eeuu muy contento ya que será la primera vez en la historia que ellos presenciarán este evento el mayor versus el alfa hay varias discotecas que ya están promocionando dicho evento cabe decir que la fanática del alfa también pedía mucho esto lo pedía señores tanto del mayor como del alfa me alegra ver me alegra ver que por lo menos ya están tomando esto como un negocio como un entretenimiento que se deben al público no alego de que yo soy mejor que tú y que tú eres mejor que yo tanto el mayor como el alfa todo el mundo saben que tienen una rivalidad musicalmente hablando hace ya algunos años que se ha venido encaminando esta guerra y que los fanáticos siempre están activos de lo que pasa con con sus favoritos tanto los mayoritas como como los fanáticos del alfa y de verdad que se sienten muy contentos señores así que me alegra ver nuevamente lo digo ver como ya el alfa y el mayor también en esto profesionalmente ese público necesita ten pendiente a los instagram de cada de cada uno del mayor líder alfa para que estén pendiente donde tocan las presentaciones de cada artista y donde tocan junto valle apoye tírese ese show que son dos montros en vivo dos animales musicalmente hablando así que bendiciones para ambos y que gane el mejor que es el público el juez no lo no diga que yo rompí ellos rompí no el público es el jurado yo me voy a dar cuenta señores voy a estar dando el seguimiento a esto y esperar que estén pasando los padres para informarle como siempre así que ya lo sabe sígueme en instagram arroba sobre también si radio suscríbete a mi canal de youtube sosobrita music radio vamos allá papá papá el alfa verso el mayor papá